Hola, ¿qué tal amigos? Verán ustedes, estoy aquí en vista hermosa Michoacán y acudiendo a una invitación que me formuló nuestro amigo Armando Quesada, cronista, historiador de aquí, de la ciudad. Él tiene algo que decirnos. Armando, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Espero que el día de hoy conozcan parte de la historia de este rey y pueblo. Les voy a pedir que pasen al Museo Municipal para que vean lo que estamos haciendo. Sale pues, vamos para allá. ¿Qué nos vas a mostrar Armando? Sí, mira, el día de hoy aquí en el museo estamos presentando una exposición fotográfica que se llama También Fuimos Niños y que precisamente las fotos que exhibieron son de ya de muchos años de los que estuvieron en los distintos colegios y escuelas que hay en el municipio. Si ven ustedes, aquí tenemos por ejemplo en la Francisco J. Mújica, donde era la escuela de agricultura, ahí está una banda de guerra que pertenecía precisamente a los años 1967-70. Aquí es otro colegio que se llamaba el colegio de los hermanos y que se llamó San Ignacio de Loyola, el colegio. Y que estos son alumnos de esa época. Estamos hablando de los años 50. y aquí tenemos de otro colegio que se llama Colegio Tepeyac y que son niños de niñas en este tiempo y que actualmente ya es mixto. Pero todavía existe ese colegio. ¿De qué año? Este es de 1967. Este también, estamos viendo la banda de guerra de la Escuela Primaria Francisco J. Mújica, también ya por los años 65, 1965, y que este invitamos pues también a todos para que vengan a ver estas fotografías y vengan a verse cuando eran niños, a todos, a todos los del pueblo, vénganse. Muchas personas de esas viven. Sí, todavía. Son más o menos algunos de mi edad. Hay algunos que viven y algunos que ya están. Mira, esta ya tiene sus años por la calidad fotográfica. Esta todavía es anterior. Sí. Esta era de una escuelita que se hacía en una casa. Y ahí está el profe. Sí, así es. Ándale. Aunque ya casi todos siguen, ya no viven. Sí, esta es. Sí. ¿Tenemos esta otra? Aquí tenemos otra también del Colegio Tepeyac, ¿verdad? Pero esta también nos da, habla de los años 1958, más o menos, 57. ¿Cuándo yo nací? Sí. Ándale. Sí. ¿Qué más, Armando? ¿Me vas a mostrar? Aquí tenemos otra también del Colegio Tepeyac. Y cuando era de puras niñas. Y también, nada, sobre esa. Sí. Aquí, efectivamente, cuando vengo yo y les enseño a mis compañeros y amigos, algunos que viven, también, y me identifico. Y aquí estaba yo. ¿Cuál eres tú, Armando? Aquí. ¿Cuándo? Este. Cuando tenía siete años. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo te tomas de esa foto? No. ¿No recuerdas? Pero fue en el año de 1957 y no lo recuerdo. No lo recuerdo. Así es. Este es ya en la Escuela Francisco J. Música. Está un poco borrosa. Sí. A lo mejor es una ampliación de una foto, ¿verdad? Muy chica. Por eso. Pero sí, bueno. Ah, no, hasta allá. No, esta es una foto histórica porque es de la primera generación. Sí. Esta fue pintada. Del Colegio Tepeyac. Fue pintada. Fue tomada de la nueva técnica que hay ahora con los teléfonos celulares. Sí, sí, o sea, está. Y también me identifico. Porque no había color en aquella época todavía. No, no, no. Y me identifico también aquí. ¿Si eres tú? Donde yo tenía seis, cinco años. ¿No te acuerdas, Hermano? No. No te acuerdas. De verdad, también. Bueno, y esta es la exposición de los niños. Sí. Pero, ¿qué más nos ofrece este museo? Bueno, aquí hay muchas cosas de la historia. A ver, quiero que me, algunas fotos más que me muestres. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, aquí, esta bella foto donde están las dos esposas de José María Martínez Negrete. ¿Quién fue él? José María Martínez Negrete fue un asentado singular que tuvimos aquí en Vistahermosa y que por eso lleva su nombre, Vistahermosa de Negrete, Michoacán. Ah, anda. En honor a él. En honor a él. En honor a él. ¿Cómo se llamó la señora? Ella se llamó, la primera esposa se llamó María de Jesús Serrano Flores. ¿Y ella quién es? La segunda. Ella, su hermana menor que se llamó Belilde Serrano Flores. Y las dos fueron esposas de él. Las dos. Al morir ella. Al morir ella toma su lugar, Belilde. Oye, pero ¿qué particularidad tiene esta señora referente a la iglesia? Me comentabas tú algo. ¿Referente a la iglesia? Sí. Ella en sí no era de estos lugares. Ellas venían de los altos de Jalisco. Ajá. Sí, venían de Lagos de Moreno. Esta familia muy poderosa, con mucho dinero, y se casó precisamente con el hacendado. ¿Ella fue la que regaló imágenes? Las imágenes que trajeron de... Ajá, la de Virgen de Refugio. De Nuestra Señora de Refugio, ellas precisamente las trajeron de Europa. Y les trajeron Navarra y hasta el tiempo. ¿En qué época fue eso? Estamos hablando de principios del siglo. El siglo pasado. El siglo antepasado. En 1898 a 1902. Oh, siglo antepasado. Era, pues, el periodo, pues, ya de... Así es. De Porfiriato, pues. Así es. Bueno. Pues aquí tenemos... ¿Y esta? ¿Esta sí la he visto? Este es un detalle de la casa grande de la hacienda El Molino, ¿sí? Sí. Que tenía sus cuatro cotorreones. La de ellos. De ellas, exactamente. Su casa grande. Oye, ¿y este pergamino qué es? Este, este, este es... Es como... No es un libro. Un libro de contabilidad de la hacienda El Molino, ¿sí? Y que, este... En ese tiempo, en 1907, la propietaria era, precisamente, Benilde Serrano, viuda de Martínez Negrete. Muy bien. ¿No? De veras, un hermoso libro para la historia. Y ahí está el... Ahí está, precisamente, la capilla que hablábamos, que también tiene su historia. ¿Y quién es la patrona de ese? La patrona es la virgen del refugio. Ah, ándale. Igual que las arquillas. Igual que las arquillas. O sea, que de aquí salió la imagen para las arquillas, ¿verdad? Probablemente. Así es. Así es. ¿Y esta otra? Esta foto, histórica también. Es la plaza de Vista Hermosa, en 1928, cuando nacen los sindicatos de obreros y campesinos, cuando Alejandro Quesada los forma en toda la región de la Ciénaga. Bueno, y aquí está. Esta es la casa grande de la hacienda El Molino, donde vivían, precisamente, las... De quienes estamos hablando. ¿Y aquí? Esta es la parte del río. Este es un paso... Este se le llama el Paso de Hidalgo o Paso de Álamos, porque es ya pegado al estado de Jalisco. ¿Sí? Este es el lugar que... Permíteme. Síguele. Este detalle que vemos aquí es precisamente la barca Jalisco. Y estamos de acá, de este lado, de Michoacán. La barca y... Y Michoacán. Es el río Lerma el que está atravesando... Andes. Sí. Claro. El puente que... Claro, sí. Sí, sí. Bueno, y aquí tenemos... Esta es la escuela de agricultura, que en un tiempo así estuvo destruida y que, pues, gracias a que le están dando su reparación, se ha mantenido más o menos. Sí. Sí. Bueno. Y aquí, ¿qué tenemos, hermano? Esto es el nacimiento del municipio. Ah. Sí. Que fue precisamente hace 100 años. Y que... Este es el acta constitutivo del mismo. Así es. ¿Qué año fue? El 1900... El primero de diciembre de 1921. Oye, Armando tiene los datos bien. Sí. Bien al tiro. Centenario, fundación del municipio. 2021, 2021. Sí. Vista hermosa Michoacán. Bueno. ¿Otro? Sí. Esto ya... Cuando empezaron las obras en el municipio de Vista hermosa, es un presidente municipal que fue muy activo. Se llamaba Rafael Ramírez Morales. Y que esta es la construcción de uno de los puentes que nos llevaba a la escuela, precisamente. A la escuela de agricultura. Bueno. ¿Acá? Aquí también es un detalle del interior de la casa grande de la hacienda, pero Buenavista. Y que actualmente es la presidencia municipal. Y en ese tiempo pues estaba muy destruida. Pero el presidente municipal de ese momento se llamaba Antonio Mora Pérez. Y a quien estaba platicando ahí con unos miembros del ayuntamiento. Este es el colegio de agricultura que iba a ser el despegue económico y cultural para la región Ciénaga de Chapala. Este bello edificio... Este... Está en buen estado, eh. Está en buen estado, eh. Está en buen estado y funcional, además. ¿Y qué está establecido ahora ahí? Actualmente es una escuela primaria, la escuela primaria Francisco J. Mójica. Oh, qué escuela tan hermosa de decir. Así es. Y aquí tenemos, ¿qué? ¿Otro? Esta es otra, pero esta es la escuela Francisco J. Mójica. Y en cuarto grado. Otra generación. En el tercer grado. Y están los jóvenes en este momento. ¿De qué año? Estamos hablando de 1962. No hace mucho. Y... ¡Ah, caramba! ¿Aquí hay qué? Estos son los restos... ¿De quién? Del burro de oro. ¡Oh! Aquí enfrente. De Francisco Velarde y de la Mora. El famoso burro de oro. ¿Y esos restos dónde están? Y que tuvo muchos, muchos, muchas haciendas desde Guadalajara hasta Zamora. Que fue fusilado en el Teco. En Zamora. En Zamora. En 1867. O sea, que tenía tantas haciendas como el Marqués de Berrio. Era el Jaral, ¿era? Este es el famoso burro de oro. ¡Ándale! Sí. Francisco Velarde y de la Mora. Victimado ahí en... El Teco en Zamora, ¿verdad? Así es. Fue fusilado en el Teco. ¿Y por qué el nombre del burro de oro? Porque, este... Todo el mundo cree que porque no sabía leer y escribir, pero no. Él fue un gran personaje y que fue a las grandes. ¿Y si sabía leer? Y sabía leer y escribir. Y sabía todo. El Burro de Oro. Oye, yo por ahí escuché que el Burro de Oro... ¿Qué por qué? Pues que era burro, pero que aparte de eso... Bueno... Que lo que pesaba valía en oro, ¿verdad? Esto, sí, sí. ¿Quién sabe? Yo creo que tenía más, ¿no? Sí. Tenía más. Así es. Ahí está. Ahí está el... La leyenda del... Acta de fusilamiento. Ese es su acta cuando lo fusilaron. Y aquí está su... Su biografía y su... Bueno... Y... ¡Ah, caramba! ¿Este cabecito fue los primeros o qué? Sí, o sea... Es... Es también... Este... Emblemático aquí en Vistamosa. Se llamaba La Corrida. Y que... Hacías... Este... Viajaba... De aquí de Vistamosa a la estación Negrete. La estación del Perrocarril. Que... Llevaba a las personas a distintos lugares del país. Bueno... Las vivo principalmente a Guadalajara y a México. ¡Ah, caramba! Hasta México se iba. Sí. ¿Y qué más tienes por acá? Tenemos, hay mucho Muchas fotos ¿Así a grandes rasgos? A grandes rasgos ¿Lo estamos ampliando? A ver, ¿quién es ella? Ella se llama María Méndez Una gran maestra que tuvimos Que nos dejó ¿No tiene luz, Armando? Por favor No tengo luz Ahí vas a ver más A ver A ver ¿Quiénes son ellos? Aquí está José María Martínez Negrete El hacendado que les comentaba Y su esposa Benilde Estamos hablando Del año de 1900 Esta es la tumba que se encuentra A espaldas de la La capilla donde vivimos ¿Dónde está? Donde está La virgen del refugio ¿Y la toma de quién? De don José María Martínez Negrete Y sus dos esposas Andale, ahí está Andale Hay varias cosas Maíz Y muchas otras cosas Bueno, está un poquito oscuro Pero estamos cansamos Hay bastante luz Lo suficiente Ahí está nuevamente la hacienda Eso es lo que queda Eso es lo que queda de ella Sí, sí Se ha ido deteriorando Claro, pues El problema es que no No se reconstruye ¿Verdad? Para que quede como un testimonio Vivo Vivo De esa época Y aquí está Este personaje Se llama Gerardo Octavio Solís Gómez Este Es el único Este Gobernador que hemos tenido Pero del estado de Jalisco ¿Sí? Originario de Vistahermosa Él Bueno ¿Qué más? Vamos a continuar Fotos De personas Vamos a ver Aquí ¿Qué hay? Aquí son algunas reliquias De la capilla De donde se encuentra La virgen del refugio Bueno Es una biblia Más fotos Más Aquí tenemos La época prehispánica La prehispánica Y todos esos objetos Son de aquí de la región Son de aquí de la región ¿Sí? Aquí tenemos un petroglifo Sí, sí Son piedras que se han encontrado Sí, esos En varios lugares Aquí están Por ejemplo ¿Esos quieren? Son los metates Desde el tiempo Ándale Miren como Estaban y como han evolucionado Sí Y tenemos diferentes objetos Armando, por ejemplo ¿Qué eran estos? ¿Dónde? ¿Estos qué son? Este es un ¿Cómo se les llama? Desde donde Que tiene fuego para Ah, sirio Para los sirios Sí, para los sirios No, para La parte de abajo Como bracero Ah Pequeño O un Sí Pues que será Pebetero Así es Algo así Y aquí está aquí Dice, a ver Piedras arqueológicas Vertiente de río Lerma Sí Se han encontrado Precisamente cerca Del río Lerma De 800 a 1200 Antes de Cristo O sea Que ya Sí Y aquí se encuentran Oye Armando En muchos lugares Se han encontrado He visto ese tipo de De piezas De piezas De piezas ¿Qué eso? Todas dudamos Dudamos que sean Originales ¿Sí? Porque hay muchas Por todos lados Sí, sí, sí Entonces Eso Los tenemos a reserva Precisamente Hasta que venga Un especialista Y nos digas Sí Sí Son Reales ¿Verdad? Sí Porque los he visto A muchos lugares Dice En el año 800 Después de Cristo Muchos iban Y venían Por la ribera Del río Lerma Algunos se establecieron Siendo Sólo el principio Bueno De ahí surgió Esta comunidad Sí ¿Qué más tenemos Por acá? Aprender a las dos Y vamos a hacer Una breve pausa Amigos Estamos aquí Con Armando Quezada Coronista Municipal Aquí se encuentran Las bandas Y los conjuntos Musicales Que hemos tenido En el municipio Ándale Así es Grupo Acuaro Bien Miren Están los saxofones Así es Bueno Vamos a Hacer una pausa Amigos Ya lo saben Estamos en el cotidio En el museo Municipal De Vistahermosa Con El cronista Armando Quezada Gracias 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 Gracias